Hola chicos, ¿cómo están? Recién llego a mi casa, son las 6 de la mañana, voy a hacer este video cortito nada más para que no crean que lo que dije fue por haber tomado cervezas ni nada, no, lo que dije fue de verdad. Lamento mucho haberlo dicho porque esto tenía que haberlo dicho ya hace más de un año y medio, hace dos años en realidad. Hace dos años tenía que haberlo dicho y yo sé que a muchas personas les cae como a balde de agua fría o muchas personas me pueden decir, Diego, lo dijiste por decir, no, no, no. De verdad hay que tener las pelotas y los huevos, es decir, una persona tiene que tener la valentía para decir esas cosas, ¿ya? Y yo la tengo y lo lamento mucho si no les gusta a algunos o a otros sí, pero si les cayó como balde de agua fría, si les cayó como, wow, esto es en serio, wow, ¿qué está diciendo Diego? ¿Es verdad lo que está diciendo? Pues sí. Muchas personas por ahí van a, yo el tema lo voy a zanjar ahí, lo voy a matar porque recién llego a mi casa, esas son las 6 de la mañana, son 6 de la mañana, vengo a una fiestita, bueno, una reunión, como quieran llamarle, y muchas personas no saben, eso es lo malo de tomar en directo, que cuando tomo en directo muchas personas no saben ni siquiera realmente cuánto es lo que yo tomo en la vida real, lo que yo tomo en la vida real, yo ya les he dicho, son 25 para 30 cervezas mínimo para aguantar de otra baldea, pero varias personas, perdón, estoy con sueño ya, pero muchas personas creen que porque tomo cerveza ya estoy como que borracho, o varias personas creen que porque tomo chela, este, pues ya no soy capaz de hacer ciertas cosas que soy capaz estando sobrio, y eso es mentira, cuando tomo cerveza, he tomado la cantidad de 15 cervezas y todo bien, o sea, en ningún momento he estado mal, pero a mí lo que me incomoda un poco, y voy a decir la verdad, lo que me incomoda no es tomar, lo que me incomoda es que la gente crea que yo estoy mal cuando en realidad no lo estoy, sí, me incomoda muchísimo, pero bueno, cada persona tiene, se podría decir, se podría decir la custodia de dudar, es la verdad, la custodia, la duda, así que bueno chicos, este video solamente es para confirmar que yo no tengo por qué, ya he leído los comentarios, parecen tontitos, con todo respeto, yo no tengo por qué, ahora si estoy hablando fuera del personaje, yo no tengo por qué borrar el video, yo no tengo por qué decir que lo que dije fue falso, yo no tengo por qué arrepentirme, yo no tengo por qué pedir perdón, porque lo que dije tenía que decirlo hace muchos años, y el día de ayer lamentablemente ya se dio la oportunidad de decirlo, ok, lamento mucho, vuelvo a repetir por todas las personas que le cayó como vale de agua fría, perdón por mis ojos que están dormidos porque no duermo hace, ¿cuánto? 18 horas, he hecho un directo también de 11 horas, y recién llego a mi casa, pero chicos, de verdad, las cosas como son, las cosas se tenían que decir hace tiempo, las dije porque sentí que, me siento la obligación de que nadie se merece una falta de respeto sin que lo sepa, es la verdad, ¿ya? Todo eso se tenía que decir hace un año y medio, hace dos años, lo he dicho, este, la persona, la única persona por la que hablé me puede escribir en privado cuando quiera, me puede decir Diego, todo lo que quieras, pero la verdad es que no he tenido ni siquiera una palabra de esa persona, no he tenido un Diego disculpa de esa persona, lo más gracioso es que encima esta persona ha hecho un video, porque lo vi en directo, un video respondiendo, yo ya no voy a responder a nada, no, no voy a responder a nada porque, ¿saben qué parece? ya saben qué cosa parece, es como que estoy respondiendo y respondiendo como sonso, pero sí les quiero decir algo, para acabar ya podemos dormir porque estoy cansadito ya, voy a dormir al menos seis horas, primero que nada, muchas gracias por su apoyo a todos, Carlitos Carvajal, muchísimas gracias por tu apoyo Carlitos, pero mira, ¿sabes qué hermano? no me parece que me estés diciendo que estoy, que has estado desde ayer, bueno, anteayer mejor dicho, perdón Carlitos, Carlitos por favor, has estado diciendo que estoy como que Ever y todo, no estaba Ever y todo, ni siquiera estoy hablando, bueno, estaba hablando en directo, hasta ahora he tenido las fuerzas de salir de mi casa, regresar a mi casa, estoy aquí presente, es decir, no sé por qué lugar, ustedes creen que solamente porque tomo 15 cervezas ya estoy como que alterado, estoy como que, por decir las verdades, ustedes creen que ya estoy tomado, eso es recontra falso, ¿ok? yo voy a seguir haciendo streaming de tomando, pero lo único que les pido señores hermosos, es que por favor, eso sí, un cariño, por favor, lo único que les pido es que dejen de estar diciendo que ustedes dejen de estar adivinando el estado en el que estoy, porque ustedes lamentablemente no me conocen en la vida personal como para saber mi estado, después de tomar cervezas, para mí las cervezas son, no como agua, pero son para empilarme, ¿sí? sí, así que nada chicos, eso es todo, yo recién me empilo con 25 cervezas para arriba, y bueno, yo le dejo el beneficio de la duda a todos ustedes en el aspecto de, si quieren creerme, bien, los que no me quieran creer, está bien, pero los que me creen, tampoco voy a hacer nada, simplemente, lo que se tenía que decir se dijo, los que quieren hacer drama, hagan su drama por otro lado, porque yo no voy a responder en directo, nuevamente, voy a estar diciendo directo el día domingo o martes, ¿sí? domingo o martes hacemos directo, y bueno chicos, aquí quedó el tema, mucha gente escribe como diciendo, ¿qué escribe? voy a ser sincero, escribe como que, hágate, dice este, ojalá esto, ¿qué dice? hagamos como que esto nunca pasó, no, no, este, lo que pasa con ustedes es que son muy miedosos, voy a decir la verdad ya, ustedes son muy miedosos, ustedes no tienen pelotas, huevos, para decir las cosas como son, y como ustedes en la vida real, son miedosos, es como que, simplemente, los problemas que yo no, ni siquiera he querido hacer polémica, se lo juro por mi familia, simplemente tengo que decir un tema, y lo dije, pero como ustedes son miedosos, ustedes dicen, no, pues este tema no tenía que pasar, no, este directo nunca tenía que haber, mira, ¿saben qué chicos? el drama por otro lado, yo ya, en mi vida personal, he aprendido mucho de chiquitos, de que, por favor, esto no va conmigo, ustedes saben, las pelotas que yo tengo para decir las cosas, y señores, esto es lo que tenía que decir hace tiempo, esta es mi obligación, y lo lamento mucho, más bien, me quiero disculpar con ustedes, ¿por qué? por no decirlo hace tiempo, es algo que tenía que decirlo hace, vuelvo a repetir, un año y medio, dos años, recién lo digo, ¿sí? así que nada chicos, pues si les cayó como vale de agua fría, creo que es un error de no haberlo dicho hace dos años, nada más, en ningún momento he dicho nada malo, he dicho las cosas como son, cuídense mucho, nos vemos domingo o martes, ¿ok? que Dios los bendiga, cuídense mucho, adiós, ahora sí, este pechito va a descansar, y dejen de hacer drama por las huevas, aunque bueno, ustedes son los reyes del drama, así que, no es este, ¿cómo se dice? no es este, no es novedad, chau,